Música Algunos piensan que las drogas son Para la juventud su perdición Y se ponen moras de pastillas Para calmar sus nervios Para el dolor como para dormir Pues su vida es un infierno El ansiolítico es su elixir Y toman pastillas para sobre beber Ellos dicen que las necesitan Los laboratorios las fabrican El médico les receta Sin olvidar su comisión Y las farmacias a vender Pastillas a mogollón Pastillitas para los nervios Pastillitas para el estrés Pastillitas para la tos Pastillitas para comer Pastillitas para la alergia Para hacer la digestión Pastillitas para la niña Y su jamena Y su jamena Pastillitas para el dolor Si las pastillas alivian tu dolor Las drogas tienen la misma función Te alegran, te invaden, olvidas tus males Te calman si estás excitado, te excitan, te excitan Si estás apagado, necesitan drogadictos La industria farmacéutica fabrica sus productos ¿Qué coño harían si no los pobres químicos? ¿Qué harían si nadie fuera un poco adicto? Todos en el fondo somos un poco junkies De pastillas y tabaco, de hachisco, cae y alcohol De pastillas y tabaco, de hachisco, cae y alcohol Dime cuándo hace más daño ¿Cuál es buena o cuándo? Dime a quién haga más caso Al camello Al camello Al doctor Dime cuándo hace más daño ¿Cuál es buena o cuándo? Dime a quién haga más caso Al camello Al camello Al doctor Te vas a tomar un poquito de esto Y te vas a poner como una moto Dime cuándo hace más daño Dime cuándo hace más daño